y la vuelvo un poquito más compleja, podemos buscar que esa L, su floritura, esté por arriba, ¿cierto? Fíjense que está el inicio por encima de la base, o inclusive que esté un poco más por debajo, ¿sí? Con otra figura, puede ser, ¿sí? Entonces, todo depende de la intención que nosotros decidamos emplearle a esa letra como tal. Vamos a hacer la palabra AL. Esta sería la original, borramos el conector inicial, definimos en dónde queremos ubicar la floritura. Ahora, fíjense que aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasó? Movimos el óvalo un poquito más arriba, ¿ok? Entonces, a partir de ahí podemos buscar varias soluciones. ¿Qué pasa si usamos la segunda letra, no la primera? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Estamos hablando que ya en la anterior lección teníamos lo siguiente. Si tomamos el ejemplo del AL. Si yo quisiera irme a la izquierda, puedo utilizar la L, ¿sí? Pero aquí, generalmente siempre me va a decir, abramos por debajo, ¿sí? Para no dañar la primera letra. Pero, ¿qué pasa si yo quiero iniciar por la mitad? No se puede. Se haría por encima. Entonces, tenemos la A, tenemos la L, y a partir de aquí entonces quitamos este conector hasta su base. Y aquí sí, podríamos decir, quiero cambiar la forma e irme hacia otro lado. ¿Listo? De esta manera. La A queda cerca a la letra, ojo, no se confundan, que sea.